Y mucha atención a esta información de último momento, continúan perdiendo la vida compatriotas hondureños en Estados Unidos. Lamentamos tener que dar este tipo de información, pero lamentablemente ha perdido la vida en Estados Unidos el señor Santos Arnulfo García Morales, originario de la comunidad de Yocón, en Olancho. Según sus familiares, él falleció en un accidente en Estados Unidos. Nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, repito, ha perdido la vida en Estados Unidos, originario de Yocón, en Olancho, el señor Santos Arnulfo García Morales, quien lamentablemente ha perdido la vida este día. Ya se registró también la muerte de dos hermanos, recordemos esta noticia que se dio a conocer aquí en HCH la semana pasada y hoy, lamentablemente, un hondureño más ha perdido la vida en Estados Unidos. Creo que lamentable y con el permiso de los familiares dolientes, nosotros continuamos con más noticias en esta hora de la noche, son las 10 más 14 minutos y mucha atención, siguen los conflictos, siguen los conflictos en el Consejo Nacional Electoral. Mucha atención, los conflictos a lo interno del Consejo Nacional Electoral continúan, donde se han convocado diferentes sesiones y donde también esta denuncia que la ha hecho también la comisionada presidenta Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, donde asegura que los cachurecos y los liberales no quieren transparencias en el proceso interno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Nuestro compañero Álex Cáceres, mayores elementos.